El campo uruguayo Había leído la biografía, se ve bastante, y estaba como súper sorprendido y lo admiraba, o lo admira en realidad mucho a nuestro presidente. Se lo hizo saber en varias ocasiones, le preguntó sobre su historia, sobre cómo había sido su lucha, se habló mucho de la libertad, ellos expusieron un poco también sus ideas de lo que creían. Y en tema político, de repente la legalización de la marihuana o algo así se tocó. Eso lo comentamos, les preguntamos si estaban al tanto de eso, nos dijeron que sí, les explicamos, bueno, les explicaron un poco de qué se trataba, manifestaron su acuerdo, estar de acuerdo con lo mismo, y que bueno, que era una manera quizás hoy de detener el tráfico de marihuana, pero que servía o podía servir en un futuro para prevenir el tráfico también de otras cosas. Divertidos muchos comentarios, difíciles de traducir a veces un poco esos comentarios tan característicos de Pepe y tratar de adaptarlos, pero la verdad que es muy buena onda, tanto Pepe como ellos, muy buena onda. ¿De Mujica los conocía? No, no tenía idea quién era, de hecho le preguntamos si alguna vez había escuchado la canción y su respuesta fue que ayer había escuchado 42 tangos, así que imagínense, que no, no tenía ni idea.